¡Hola! ¿Qué tal, fama amigos? Yo soy Ale de Mangas y Más y el día de hoy traemos nada más y nada menos que Uzumaki, tomo uno de Panini Manga. Uzumaki es un manga muy entretenido, son tres tomos de este manga y si lo que están buscando son fobias, gore, cosas que realmente los asusten, además de un arte entretenido y original, Uzumaki es el manga para ustedes. Si pueden observar, el arte de este manga es muy distinto a los demás que hemos visto en este canal, ¿verdad? Es un manga que se trata de un pequeño pueblo, Kurousu, en donde pasan cosas sobrenaturales que todo tiene que ver con una cuestión del espiral. Más adelante les explicarán por qué, no quiero spoilers, así es que bueno, léanlo para enterarse por qué el espiral tiene un significado muy especial en esta historia. Bien, la chica se llama Kirie Gousuwa, es ella, y junto con los demás habitantes del pueblito, van a ir enrolándose en una serie de misterios y de sucesos y eventos sobrenaturales que pueden llegar a ser un poco extraños y un poco creepys, porque miren esto, nada más, les doy una probadita de lo que puede pasar. Todos estos eventos están relacionados con el espiral. Diferentes sucesos, diferentes personas mueren o tienen cuestiones relacionadas con esta figura. Es un manga demasiado gore, así es que para aquellos con estómago delicado no se los recomiendo, pero a los que les gusta este tipo de cosas como a mí está bastante bueno. La verdad es que yo no le daba muchas esperanzas, pero ya que lo empecé a leer dije, oh por Dios, está increíble. El arte es muy distinto, es una cuestión un poco más realista, si pueden fijarse, no es tanto como caricatura como tal, como el anime normal de los ojotes y las caritas y demás, la gotita, no. Aquí no hay nada de eso, aquí es todo más realista y está muy, muy, muy bueno. Así es que se los recomiendo, chicos. Léanlo, está increíble. De verdad, no lo lean de noche porque no van a poder dormir. Chicos, este fue Uzumaki de Panini Manga. Son tres tomos, ya está completo. Pueden ir a buscarlos a la tienda de Panini más cercana o buscarlos en la página también. Así es que pues, gran recomendación, chicos. Bye, nos vemos a la próxima. Yo soy Ale de Mangas y Más. Chau.